Buenas tardes damas y caballeros Quiero ver a toda la gente bonita levantando la mano y diciendo En rojo de cumbias, la bailan los negros En rojo de cumbias, la bailan los blancos En rojo de cumbias, la bailan los pobres En rojo de cumbias, la bailan los ricos Venga la cumbia, venga el sabor, los elegidos desde los reyes de la paz Venga la cumbia, venga el sabor En rojo de cumbias, la bailan los negros En rojo de cumbias, la bailan los negros En rojo de cumbias, la bailan los pobres En rojo de cumbias, la bailan los ricos Cumbia, cumbia, esto si es cumbia En rojo de cumbias, la bailan los negros 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 En rojo de cumbias, la bailan los negros